¿Cuál era el momento de encuentro con otras madres? Para mí Sene de Gune era un momento de encuentro con otras madres, que los niños juegan y ves cómo se desenvuelve con otros niños. Y mientras que ellos están jugando y tú estás hablando, estás hablando de determinados temas que como madre primeriza son muy importantes. Y es un espacio en el que podías decir tu opinión o tus vivencias sin ser en ningún momento juzgado porque te sentías muy comprendido tanto por la psicóloga que teníamos como por los monitores que cuidaban a los niños. Estábamos muy cómodos y al final es un espacio en el que era como un desahogo en el que podíamos contar o sacar de nuestras mochilas cualquier cuestión que llevábamos ahí. Y la verdad es que estuvimos muy a gusto. Pueden ver vivencias que les pueden ser útiles cuando llegue el momento y se encontrarán al final con otras personas que están en su misma situación o han sido padres recientemente, porque al final los niños no son de edades similares y creo que será que es útil.